El Programa de Fondo de Infraestructura Social Estatal, OFICE, es una estrategia que se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social. En el marco del mes de la Cruzada contra el Hambre, este 26 de febrero, en el Domo Blanco del Centro Expositor de Claxcala, el gobernador Mariano González Arur, encabezó el arranque del Programa FISE 2015, con la entrega de material para la ejecución de más de 6.000 acciones, en beneficio de más de 28.000 personas con alrededor de 64 millones de pesos. La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Anabel Ábalos, en Puelteca, manifestó que en cuatro años en Claxcala, con el apoyo de obras y acciones de impacto social, se abate el índice de pobreza. En febrero, mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Gobierno del Estado organiza este evento tan importante, en donde arranca su FISE 2015, de igual manera el 100% para pisos y techos y para drenaje y agua potable en los 60 municipios del Estado. Un aplauso y una felicitación, porque él está poniendo el ejemplo de trabajo y de coordinación. Decirles que estamos sumamente coordinados los tres órdenes de gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador del Estado y los presidentes y presidenta municipal que el día de hoy están aquí. Y también compartirles que los 60 presidentes municipales cumplieron con su FIMS 2014. Después de la entrega simbólica a beneficiados de pisos y techos, así como de agua y drenaje, Maximiliano Escobar y Francisca Espinosa expresaron su agradecimiento por esas acciones que impactan en su vida diaria. A nombre de todos los comités de agua potable y drenaje, demos los más sinceros agradecimientos por todos los apoyos que nos brinda para tener agua potable y drenaje en nuestras viviendas y calles de nuestras comunidades, en donde el gobierno nos da el apoyo en material y nosotros ponemos la mano de obra. Vengo a hablar a nombre de todas las familias que fuimos beneficiadas con el programa de pisos y techos. En esta, con este programa de pisos y techos, está en ayuda que nos manda, ayuda a quien mejoren nuestras condiciones de vida, de toda la familia. Por su parte, Juan Manuel López Arroyo, director general de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sede Sol, felicitó al gobernador por asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y antes de empezar mi comentario, quiero también sumarme a las felicitaciones a nombre de la secretaria Rosario Robles por ese nombramiento como presidenta de la Conago. Ahora Tlaxcala tiene al presidente de los gobernadores del país. Un aplauso, por favor. Yo creo que en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos tan complejos, el tener una persona de experiencia con ese camino político, yo creo que va a servir de mucho y le va a servir de mucho a nuestro presidente Enrique Peña Nieto. López Arroyo manifestó que a un año de haber cambiado importantes reglas de operación en los programas, Tlaxcala ha avanzado. La verdad nos sentimos muy satisfechos en la Sede Sol, que tuvimos una buena respuesta y muchos estados se sumaron a este proyecto de dirigir los recursos a donde más falta hacía. En el caso de Tlaxcala, quiero decirles, fue un ejemplo a nivel nacional. El trabajo que hizo el gobierno estatal y los presidentes municipales nos entregaron buenos resultados. En el caso del gobierno del Estado, el 100% fue para atender a la gente en mayor pobreza. El 100%. 64 millones de pesos fueron destinados exclusivamente a obras y acciones que van a mover indicadores, que significa disminuir carencias sociales y que en la próxima medición de Coneval, en julio de este año, se va a significar cómo Tlaxcala va a salir de la pobreza más rápido gracias al trabajo del señor gobernador y una decisión muy importante, mi dinero a la gente que más lo necesita. Agua potable, drenaje y vivienda. Solamente por eso, Tlaxcala merece un gran aplauso. El FICE se divide para ejecutar dos acciones. Primero, agua potable y drenaje sanitario, que en este año se beneficiarán a 24.210 personas con 300 acciones y un monto de 25 millones de pesos. Y segundo, pisos y techos, donde en 2015 se beneficiarán a 3.989 personas con 5.862 acciones con un monto cercano a los 40 millones de pesos. El gobernador, Mariano González Arur, recibió el reporte del Estado con números positivos, cumpliendo en cada uno de los indicadores, siendo la entidad con mayor avance en el país. El jefe del Ejecutivo aseguró que en cuatro años de gobierno, en Claxcala se ha vivido en coordinación y comunicación entre los diferentes poderes. En los cinco años, porque ya tengo que tomar el 15, ya estamos en el 15, le vamos a destinar a estos programas de pisos y techos y de agua y drenaje del Estado más de 280 millones de pesos, 165 para pisos y techos y casi 118 para agua y drenaje. Se han beneficiado en este programa estatal a 19 mil 804 personas con 26 mil 767 acciones de pisos y techos. Y se han beneficiado a 157 mil mujeres y hombres tlaxcaltecas, niños, jóvenes, con mil 777 acciones de agua y drenaje. Y como eso, podíamos hablar de los centros de salud, de las escuelas, de las carreteras, de los sistemas de agua potable, de drenaje, de las ampliaciones de redes eléctricas, de las aulas de medios, de los desayunadores, de las escuelas de tiempo completo que teníamos y las que ahora tenemos, de las escuelas que estaban en pésimas condiciones y que ya muchas de ellas están en condiciones. Lógico que ahora también los presidentes municipales y el gobierno del Estado conjuntamente vamos a tener que hablar también con los padres de familia, con las sociedades, porque hay escuelas que entregamos en el 2011 pero que luego no les dan mantenimiento y nos tienen que ayudar. Por último, el mandatario y las autoridades realizaron el banderazo de salida de los camiones que transportan el material, como cemento, arena, varillas, tubos de agua y drenaje para los 60 municipios. Leonel López, Sistema de Noticias.